Ya estás en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y esta es la información más relevante. La Administración por el Control de Drogas difundió un video de la llegada de Joaquín el Chapo Guzmán a Nueva York, Estados Unidos, el pasado 19 de enero de 2017 cuando fue extraditado desde México. La grabación que no se había mostrado antes no tiene audio, pero logró captar a un capo desorientado e incluso en algunos momentos derramar algunas lágrimas. Ayer se dictó sentencia al capo de la droga, que será de cadena perpetua. El presunto agresor de Jacqueline, la joven a la que el pasado 28 de enero le cortó el cuello con una navaja, fue capturado tras haber asaltado un hombre con un arma blanca. La joven de 22 años reconoció a su agresor gracias a su voz, ya que acudió a las instalaciones de Sepol donde lo denunció por el intento de violación que sufrió cuando caminaba hacia su casa en Delta. Cristian Miguel, alias El Grillo, se encuentra a disposición del Ministerio Público y se espera que sea llevado a un juez de oralidad para que enfrente su actuar contra la joven. Un menor de 7 años se encontraba esposado a un árbol del camellón del boulevard Juan Alonso de Torres y Cloutier. Fue atendido y canalizado con personal del DIF en León. El DIF informó que tras la primera intervención se determinó que las esposas eran de juguete. Aún así, se inició una intervención con el pequeño y su familia para conocer la situación a profundidad. Carlos Samarripa Aguirre se quedará nueve años más a cargo de la Procuración de Justicia en Guanajuato. Diputados del Partido Acción Nacional decidieron no modificar el plazo de permanencia para el próximo fiscal general del Estado. La diputada panista Lidia García Muñoz Ledo señaló la postura del blanquiazul, en la que no dijo si es sano o no que Samarripa llegue a cumplir 19 años en el puesto. Estaremos pidiendo la rendición de cuentas. La propia ley orgánica prevé de forma anual el que este Congreso pida cuentas a la Fiscalía. Y así lo estaremos haciendo, con mecanismos claros de participación ciudadana en estas rendiciones de cuentas. No es, yo lo reitero, no es un cheque en blanco, pero sí es apostarle también a la experiencia y a la continuidad que tiene que tener esta área tan importante. La información completa la tienes en nuestro portal. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Y Carmen Martínez te espera mañana con la mejor información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!